...por la repetidora 90.7, qué lindo viernes. Cami, ¿sabes qué estoy haciendo? Aparte, cuando estoy en el programa, digo, de onda, porque me está viendo, estoy tomando un café. Ah, mira, afuera tenemos 29 grados a esta hora, pero acá adentro no se siente, y por eso me doy el lujo de tomarme un café, ¿sabes por qué? ¿Por qué no se siente acá adentro, Flavia? Porque este ambiente está refrigerado por nuestros amigos de Isaias Goldman, el especialista, date una vuelta por nuestra casa en Bunles, escena en Pringles, y si no, ingresa en www.isaiasgoldmansa.com Bueno, yo estoy tomando un café, pero en honor a mi querida Koki, que me mandó un par de galletitas, pero ahora no se pongo. Día potato. Ahora no. Día potato, ¿eh? Potato. No, es tan sensual. Te cuento, te cuento, Cami, me cuento a la gente que hoy tenemos un viernes muy particular, sabemos que la gente quiere organizar su agenda de fin de semana, pero principalmente quiere saber cómo va a estar el horóscopo para este fin de semana. Sí, el viernes pasado hicimos predicciones con el sol en Sagitario. Sí. Y hoy le traemos, redoblamos la apuesta. Cada vez más precisos, esta vez tenemos el horóscopo del fin de semana. Del fin de semana. Y yo al suyo, porque es, ya hicimos festejando su cumpleaños, le voy a agregar algo. Pero primero le voy a leer su... No me mienta, ¿no? No, 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 no. Le voy a agregar algo que va a ser imprescindible para esta noche en la que usted va a salir a festejar. Dice si hay after, no hay after. No, no, no está especificado. Atención con esto, horóscopo del fin de semana para la gente del Sagitario. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, es cierto, todavía estamos en época de Sagitario, no es bueno. Los enamorados de la vida van a llevarse alguna decepción o disgusto durante este fin de semana. Y es que las cosas no siempre pueden salir bien. Han confiado en alguien, empecé a pensar, ¿en quién? Hacé mejor. Empecé a pensar, ¿en quién puede estar referido esto? Han confiado en alguien que no te va a tener respeto. El respeto que vos te mereces. Y esto no va a tener otro remedio que acabar con esta relación y que pase el desgraciado y le vamos a decir, usted no se merece el cariño de Camila. Sí, durísimo. Sí, 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 sí. Vamos a poner los puntos. Estás diciendo la verdad, Claudia, ¿no? Estoy diciendo. O estás cambiando porque vos conoces mi historia y querés que yo termine la relación. También le voy a decir que pase el desgraciado. Bueno, seguí, 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 seguí. Yo quiero saber. Por muy mal que se sientan, deben creer, creelo, Camila. Escúchame bien. Pampita no me escuchó, la china no me escuchó, Vicuña no me escuchó. Pero por más mal que te haga, es lo justo y lo correcto. Tenés que hacerlo. Con el tiempo las cosas van a ir peor. Los amigos van a ser un gran recurso para los agitarianos, pese que estos no estarán de muy buen humor para seguir con los planes. Ah, nos pego una. No, no sé. Lindo fin de sesiones. Puede haber un falto hoy, pero bueno, es parte de lo que dice la predicción. Está bien, está bien. De todos modos, un poco de diversión no te va a venir nada mal. No, sí, hoy voy a estar festejando mi cumpleaños. Justamente ese es el plus que le voy a agregar. Porque mucha gente ve el cumpleaños de Camila esta noche. Entonces, ¿cuáles son los tips? ¿Cómo conquistar a un sagitariano? Me encanta. No, escuchen, por favor. ¿Sabes que Camila está a punto de dejarlo el desgraciado? No, Flavia, no digamos otra cosa. El horóscopo lo dice, no lo digo. No, claro. No tiene nada que ver. Yo no sé leer cartas astrales ni nada de eso. Simplemente informo. Se mandaba al muere, Flavia. Informo. No, no especificé. Bueno, decí ni a ver. ¿Cuáles son los tips? Que le ponga el poncho a quien le entre, Camila. Para conquistar a un sagitariano. Es importante. No entra nadie. ¿A quién le pongo el poncho? Pensalo, pensalo. ¿Vos sabés a quién? Dale, dale. Para conquistar a un sagitariano es importante que este nos vea como personas divertidas y sociales. Porque Camila es sinónimo de diversión. Es sinónimo de mar en la piel. Vos decís Brasil, pensás en una persona y se te viene Camila bailando, haciendo el patatinho. Si hay algo que percibe un sagitariano es tener una pareja con la que hacer cosas divertidas, los dos juntos, salir con amigos. Por otro lado, es verdad. Eso le está pegando. Los dos juntos, ¿eh? No lo que pone Alejandro Oliva, esas cochinadas. No, no, no. Cochinadas. Sino lo que usted está diciendo, querida Flavia. Por otro lado, debemos tener en cuenta que los sagitarianos no son personas celosas que vayan a estar siempre detrás de nosotros. No son perritos palderos. Así que cuidado y a cuidar a los sagitarianos. Esto significa que debemos mostrarnos como personas en las que se puede confiar en todo momento. Esto es muy simple. Querido flaquito, vos que estás del otro lado. Papá, ya le mando querido flaquito. No te voy a buscar, no te voy a buscar todo el tiempo. Así que o te pones las pilas o parecemos el team Coquita y ponemos los puntos sobre las ideas. ¿Me van a llevar de gira o qué? ¿Te emocionas? Bueno, gracias que me diste el mío. Yo te voy a decir el tuyo y seguramente el de un montón de gente que está escuchando, ¿no? Porque hablamos del horóscopo de fin de semana de Pisces. A ver qué de los Pisces. Pisces se sentirán muy agobiados de toda la rutina de la semana. ¡Sí! Justo para vos, Flavia, que trabajas de sol a sol. Sí, sí, sí. Y es incluso posible que tengan pequeños problemas de salud debido a eso. No, 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 chicos, no. No, es importante que estos nativos no se preocupen de nada más que no sea recuperar la energía y reponerse para la próxima semana. Así tipo, relax, fin de tránsito. Para, para, porque te juro que me estás preocupando con la música que está poniendo alguien. Ay, Carlos, te estoy pasando mal. De hecho, estaría bien que salieran a un balneario. No sé, la puedo vivir. Por un par de días, de modo que pudieran relajarse. Anota, Luisito. No, no, es que vos vas a... Es que nos vamos. El día el politólogo. Sí, sí. Es que nos vemos mañana. ¿Al famoso viñedo? Nos vemos al viñedo mañana. ¿A hacer la gran silvina? Ibai. No, sí, me da otra. Los que tienen pareja tendrán un gran aliado. Vamos. Y es que ella siempre sabe lo que es mejor para ellos. Ahora te digo, me voy con mi hermano y mi cuñada. O sea, los pisis deben decirles cómo se sienten y verán que sus parejas tendrán las palabras adecuadas y las mejores ideas para que estos vuelvan a sentirse de maravilla. Qué lindo. Así que las propuestas que te tire Luisito van a decir, sí, mi amor, no te falta relajarme. Propone, propone que yo dispongo. Vamos, yo dispongo, Luisito. Todos los que quieran saber su horóscopo, ¿qué tiene que hacer? Nos escriben. ¿A dónde? El 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8, nos dicen cuál es su horóscopo y nosotros le decimos cómo le va a ir ese fin. ¿Y sabe qué? Si usted quiere agregarle cómo conquistarla, yo se lo digo. Hasta luego.